Las características que nuestros estudiantes deben tener, en principio, están orientadas a permitir que se inserten a la universidad con habilidades, destrezas, competencias, capacidades que les permitan tener éxito en los estudios universitarios, concluir de manera adecuada los estudios universitarios. ¿Por qué nos preocupamos tanto por esto? Porque los ambientes laborales hoy en día exigen de los egresados de las universidades no sólo que sean capaces y dominen una disciplina, aún más que sean buenos hombres, buenas mujeres, que tengan capacidad de diálogo, de comunicación, que sean capaces de externar de manera adecuada su diferencia, que sean capaces de entender que el otro piensa diferente, pero lo más importante, puede aportar en el ámbito laboral una idea diferente que haga de un proyecto una mejor propuesta. Los alumnos del Colegio Americano son alumnos líderes, y buscamos que sean alumnos líderes, que tengan un alto nivel competitivo, un buen nivel de conocimientos, pero también que nuestros estudiantes tengan una conciencia sobre los problemas sociales, los problemas naturales que les aquejan principalmente. Tienen que poseer un conjunto de habilidades y de conocimientos que les permitan triunfar en la vida, llegar a la universidad con un alto nivel académico y poder desenvolverse en cualquier ámbito en que ellos se encuentren. La preparación académica es garantizada aquí en el Colegio Americano de Puebla. Les damos realmente esa preparación académica que les permite ser grandes profesionistas. Creo que lo que difiere un profesionista común, un profesionista realmente líder, es esa capacidad de poder evaluar la información, de poder poner en tela de juicio su manera de pensar, cambiar el paradigma para poder encontrar nuevas soluciones al mundo que tanto lo requiere. Creo que esa capacidad de líder que les damos a través del desarrollo del pensamiento crítico es creo que fundamental para su futuro. Yo creo que el compromiso que tenemos los profesores con los alumnos es de ofrecer un modelo de enseñanza de la más alta calidad, ofreciendo alternativas en los programas de estudio, pero también dando opciones para los programas de extracurriculares.